11 de mayo. ¡Qué gozo saludarte en este momento! Quiero compartir contigo la meditación Dios bondadoso y compasivo. Jonás 4, 2 al 3 nos dice. Así que Jonás oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora Señor te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. La primera vez que encontramos a Jonás orando en el libro, que lleva su nombre, está dentro del vientre del gran pez y es para pedir que Dios le salve la vida. La segunda vez que ora es para que Dios le quite la vida. ¿Cómo explicar semejante contradicción? Lo que sucedió básicamente es lo que dice nuestro texto de hoy. El profeta anunció a los habitantes de Nínive que serían destruidos a menos que se arrepintieran. El caso es que se arrepintieron, comenzando con el mismo rey, entonces fiel a su naturaleza misericordiosa. Dios los perdonó y este hecho infureció mucho al profeta de los ninivitas. No hay que olvidar que por ser judío Jonás creció en un ambiente donde se consideraba a Asiria y a Nínive la capital como enemiga de Israel. Por otra parte, sin embargo, ¿no sabía él que Dios es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor? Si lo sabía, pero en su mente no encajaba la idea de que Dios pudiera ser con Nínive tan compasivo como lo había sido con Israel. Lo más interesante del relato es que Jonás en ningún momento se da cuenta de que no sólo los ninivitas, sino también él es objeto de la misericordia de Dios. Primero lo salva milagrosamente del vientre del gran pez, luego le da una segunda oportunidad y ahora en lugar de quitarle la vida, pacientemente razona con él para que entienda que el amor de Dios no conoce fronteras y que en su gran misericordia el Padre Celestial hace que salga el sol sobre malos y buenos. Y ahora la gran pregunta, el que tuvo piedad de Nínive, donde más de 120 mil personas no sabían distinguir su derecha de su izquierda, ¿no tendrá también piedad de ti y de mí hoy si decidimos arrepentirnos? ¿No tendrá también piedad de aquellos a quienes consideramos indignos de la salvación? Gracias Padre Celestial porque tu amor no hace excepción de personas y porque no hay un ser humano tan pecador que su gracia no pueda perdonar. En este momento te pido que la preciosa sangre de tu Hijo me limpie de todo pecado y me capacite para vivir de un modo que glorifique tu nombre. Y de esta manera te invito para que te puedas suscribir al canal y puedas sintonizar mañana una nueva meditación. Gracias por ver el video.